Se nos ocurrió una cosa tan sencilla... Se nos ocurrió, se le ocurrió a usted. No, a todos, a todos, somos amigos, yo ya soy amigo de todos, después de 20 años ya me contará. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa, siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu, la UEFA y la FIFA se opusieron a la creación de la Copa de Europa y cambió la historia del fútbol. ¿Qué pasa? Que es, digamos... Y entonces ahora, perdón, es simplemente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad, ese atractivo además se valora más en la televisión. Entonces, pues se generan más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, si aquí no hay... En Madrid, yo no soy dueño del Real Madrid, el Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Pero, claro, usted dice, no, es lo mejor para el fútbol, pero muchos pueden pensar, hombre, es lo mejor para unos cuantos equipos los más poderosos. No, 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 no. ¿Por qué? Porque van a hacer un torneo para ellos. No, no, no. Eso es lo que genera es más dinero. O sea, usted entenderá que un Real Madrid-Mánchester o un Barcelona-Milán son más atractivos que, yo que sé, que un Manchester con un equipo muy modesto que participe en la Champions, porque participan todos los países. Pero, no, yo entiendo, el martes o miércoles es muy divertido ponerse a ver la tele y ver cada semana un partido de estos. Pero también habrá clubes que digan, ¿y por qué yo no puedo acceder a esa Superliga? No, sí, el tema es el siguiente, es pasar a las televisiones y es lo que pagan. Pueden acceder, digamos, ¿qué es lo que demanda el mundo entero? Porque, como he dicho, el deporte da igual, tenemos fans en Singapur, en China, en todos los sitios del mundo, nosotros y los grandes, hay que decir la verdad. Y eso se ve por las redes sociales y los seguidores que tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que da dinero. No dan dinero otras competiciones. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero, y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe. Pero el dinero que se genera acaba revertiendo en los clubes que no son, que no pertenecen a la Superliga también. No, acaba... Me diga a usted, alguien que no es del Madrid, del Barça o del Atleti, ¿qué gana con esta Superliga? Pero diga usted, ¿qué gana ahora con la Champions? Bueno, la posibilidad, por ejemplo, del Sevilla de acceder a la Champions este año. Y también se puede acceder aquí. ¿Se podría acceder? Sí, perfectamente, porque hemos cogido, digamos, 15 son los que generan valor para las televisiones, digamos, y 5 vendrán siempre por méritos deportivos. Podrá venir...